Hola, mi nombre es Andrés Palacio y soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la institución universitaria Salazar y Herrera. La institución me ha aportado mucho apoyo durante todo mi proceso formativo, tanto en lo profesional como en lo personal. Una de las experiencias más gratificantes que me ha brindado la institución fue cuando se realizó la instalación de los paneles solares, lo que me brindó un conocimiento tanto práctico y teórico de lo que son las energías renovables. La Ingeniería Electrónica es una carrera que abarca diferentes campos, como el control, las telecomunicaciones o la robótica. Todo esto nos permite comprender el funcionamiento de las diferentes tecnologías que se manejan en la actualidad. Un ingeniero debe tener la capacidad de crear, diseñar e innovar para resolver diferentes problemas que se puedan presentar en la sociedad.